La siguiente pregunta venía un poco enfocada a Elsa, si ha influido tu formación acá con este máster, con la DMT y con los distintos recursos psicoexpresivos que tú has estudiado en tu vida personal, o sea, de qué manera este nuevo aprendizaje, este nuevo contenido te ha influido o te ha ayudado a ti, Claudia, como docente, como psicóloga y como persona también. Pues yo creo que ha influido en todo, bueno, en lo profesional, el hecho de tener una herramienta adicional para trabajar, de hecho eso me ha motivado a reestructurar la asignatura que comenté al principio, que fue la motivación inicial, pero además de estructurar otra asignatura también, que no fuera solo generada para los estudiantes con los que yo trabajo, sino para otros estudiantes a lo largo de la universidad, porque la universidad pues tiene ingenierías, tiene pedagogías, tiene muchísimas facultades, donde se estudian diversas carreras, por lo tanto dentro de todas las profesiones este proceso del movimiento desde otro lugar termina siendo importante para esa conexión con las emociones, ¿sí? Entonces, digamos que ahí en lo profesional, desde el universitario. Lo otro desde mi proceso aquí, en relación a la consulta particular, hay un elemento que aprendí, que me gustó muchísimo y lo he ido movilizando un poquito, cuando hicimos el trabajo de la cartografía corporal, entonces digamos que juego con todas las posibilidades que generan esta herramienta, no solo desde la consulta específica, que me ha ayudado muchísimo a poder trabajar con personas que tienen trastorno hemítrofe de personalidad, con los jóvenes que apenas están empezando a desarrollar su proyecto de vida, todo eso, entonces es como otro de los elementos que tengo ahí. A nivel personal, hay algo, bueno además de empezar a moverme desde otro lugar, hay algo que he cogido muchísimo, que yo no sé, yo sé que tú sí lo has visto, y de pronto otras personas por ahí, y es que hubo un módulo que vimos, bueno en realidad no lo vimos, pero que hace parte del máster, ya al final del máster, que se llama tangoterapia. Y a veces este año, sobre todo, me encuentro con una persona muy especial, que en su momento fue estudiante mío, y ahorita ya es compañero de trabajo, y a mí el tango siempre me ha gustado, y ahorita ya me ha empezado a bailar, y como tal, estoy súper juiciosa bailándolo, pero comprendiendo también cómo termina siendo terapéutico el movimiento, además, ¿cierto?, pues porque además es un baile argentino, y como eso de lo que yo soy como persona, me ha ayudado muchísimo a empezar a movilizar ciertas cosas.